¡Mazy people! Bienvenidos a Bonus, les habla Alex. En el video de hoy, te voy a mostrar cómo hacer tu DAC, bueno, tu reproductor de audio de alta calidad en tres sencillos pasos. Ya, en serio, miren, este video no es apto para audiosofílicos, porque a esos güeyes mega hiperfanáticos del audio, ninguna les entra, ¿no? Siempre tiene un pero todo, no se escucha bien, ni siquiera escuchan música, escuchan ya puras frecuencias de lo mal que están. Este video, ya váyanse audiosofílicos, este video es para personas que quieran escuchar música a buena calidad, sin invertir un pinche dineral. Es todo. Bien, sabemos que hay reproductores de audio, y sabemos que son muy caros, y sabemos que en la mayoría tienes que bajar tus canciones, lo cual para mí hace muy complicado que una persona se pase a un reproductor de audio. Bajar tu música, son muy caros, etcétera. Bien, entonces la solución es sencilla. Un DAC de audio externo, unos audífonos medio económicos, ahorita les voy a dar ejemplos, y un celular de esos que ya prácticamente puedes tirar a la basura. ¿Qué necesitas? Este es un A11, un celular que tenga salida tipo C, se ataca, y que sean compatibles con los DACs, ¿no? Este DAC es el MazeWife Pro 2. Un poco difícil de encontrar ahora, pero te paso páginas como DG Bonus Store y Daftec que manejan los DAC y vaso como en $1,200, $1,300 pesos. Bien. Uno, dos, y tres. Los audífonos, los audífonos, ahí te va. Están ahorita en Amazon, Amazon, los Blond Mini, Blond Mini, oh, chingado, Blond Mini, en esto, en $600 pesos, o sea, no me jodas, están bien baratos, ¿no? O sea, audífonos de $600 pesos más $1,000, y este teléfono así debe valer unos $1,000 pesos o menos, ¿no? Estamos hablando de $2,500, ¿cuáles son las ventajas de estos $2,500 pesos? Que tienes un dispositivo Android que puede usar cualquier servicio de streaming y digamos que no compras el equipo, digamos que ya tienes un equipo que puedes usar para eso, compras un DAC y unos audífonos, o sea, menos de $2,000 pesos tienes un reproductor de alta calidad. Entonces, mi amiguito, ya que tengas esto y esta también si la quieres tener, conectas, conectas, y listo, ahí tienes un buen reproductor de audio, no hay que invertir tanto como te dicen y tal vez quieras para otros audífonos, bien, ya tienes un equipo para probar audífonos, ahora, no es la única opción una 11, digamos que ve un Galaxy S8 muy barato, un equipazo que puedes tener como centro multimedia, como tu PC de escritorio secundaria y como un buen reproductor de audio. Hay muchas maneras de escuchar buen audio, no hay necesidad de estar bajando flags y esto, yo creo que es lo más accesible y lo más flexible que puedes hacer para tener un reproductor de audio con muchísimas características en vez de invertir en un fío de $6,000 pesos que ni siquiera trae Android y tienes que bajar tu música, ¿no? Esta es una opción, hay muchos DACs, hay audífonos económicos y cualquier celular hecho caca que tenga salida tipo C te puede servir. Ahora, la otra opción radical, busca el HTC U11 Live con los audífonos. Conozco muy pocos reproductores de más de $5,000 pesos que le puedan ganar a un HTC U11 Live a la hora de reproducir música con sus propios audífonos, ¿no? Mismo caso, un HTC U11, un HTC U11 Ultra. No me voy al 12 porque es una chinga ese equipo. Esos equipos traen unos audífonos que trabajan genial su propio sistema de sonido que es una maravilla y ese es un reproductor de audio con sus audífonos incluidos otro nivel. ¿Cuándo te puede salir? Entre $1,800, $1,500 celulife a $2,000, $3,000 el Ultra y un poco más el U11, ¿no? Esas opciones de HTC son buenísimas si las encuentras. Yo voy a buscar una. Gracias por acompañarme. Suscríbete al canal. Pásenles.